Estamos con ustedes. Yo estaba echando rollo, que parecía rollo, para decirles que manipulan la información, para hacerles creer a ustedes que nosotros estamos en contra. Eso era lo que yo les dije. Eso otra vez porque es necesario, porque es una explicación. No, mi hijo, no es un político. Pero déjeme hablar. No, pues eso no es lo que yo les dije. Y con esa honestidad intelectual, que les digo, Ulises, lo que yo les dije es que aceleraran, que porque hasta abril. Yo fui a las mesas técnicas para que fuera antes de abril. Lo vuelvo a repetir. Ahora son señores públicos. Sí, por eso. Y ahorita tratan de decir que nosotros estamos en contra, no es cierto. Nosotros estamos para apoyar. Le puedo hacer una pregunta. Usted es candidato a la OAS. ¿Y usted, entonces, usted duda de los estudios que está haciendo su alma mater, sus colegas? Yo sí no. O sea, duda del trabajo de sus colegas que trabajan en la OAS. De los 40 científicos de cada una de las facultades que se dedicaron a hacer el trabajo. No, pero es que mire, es que las mesas técnicas son los que hicieron eso. El ingeniero José Medina. Yo estuve en las mesas técnicas. Yo también. Y yo conozco perfectamente a todos los doctores que estuvieron involucrados en la realización de los estudios. Y eso es lo que yo les pregunto. Y que los estudios están anunciados. Y que los estudios están anunciados.